Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. 7 de la mañana, 22 minutos. Nuestro siguiente invitado es el subdirector del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, Javier Andrade. Está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, economista. Bienvenido. Sí, buenos días. Un placer estar aquí. ¿Qué es lo que plantea el Instituto Ecuatoriano de Economía Política frente a esto que ustedes le han llamado un modelo de desarrollo para el Ecuador? ¿A qué se están refiriendo? Bueno, sí, en base a un estudio y una investigación que hemos realizado sobre la herencia económica del correísmo en estos 10 años, justamente creemos que el objetivo, o es importante como objetivo, establecer primero un buen diagnóstico acerca de los puntos principales de la gestión económica que han generado problemas en estos años para luego, en el siguiente periodo de gobierno, no sabemos todavía, obviamente, qué partido va a estar al frente, pero que se haga una revisión y por qué no un cambio de este modelo de desarrollo económico que hemos tenido. Efectivamente, cualquiera que fuese, porque al final los problemas que aquejan a los ecuatorianos y además lo que estamos haciendo acerca de cuáles han sido los principales puntos en los que hay que trabajar, le competen a cualquier tendencia política, independientemente de la ideología que tengan o a quién se deban justamente en esta campaña. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se aplica, se debe aplicar dentro de este tema? Creemos que hay tres parámetros que han sido importantísimos. Primero, la alta carga impositiva, no solo en el tema como tal impuestos, sino también en el tema regulatorio. Lo segundo, las trabas al comercio exterior y lo tercero, la rigidez del mercado laboral. Todo esto trae consigo los indicadores que hoy estamos viendo, a pesar de haber tenido una década con una gran cantidad de recursos que ha venido el país, pero sin embargo eso no ha servido para comparativamente estar mejor que en el periodo inmediatamente de oro. Pero hemos crecido un promedio de 4% exactamente en el mismo porcentaje que en la década anterior. Entonces eso conlleva justamente que ante un modelo estatista, un modelo de un Estado demasiado grande, no se ha generado la suficiente productividad en la economía para generar mejores indicadores laborales, mejores indicadores de desempeño económico y sobre todo mejores indicadores en cuanto a calidad de vida de los ciudadanos. Cuando habla de carga impositiva, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Eliminar algunos impuestos? ¿Eliminar algunos impuestos, otros reducirlos? ¿Y se puede eso? O sea, en el sentido, desde el punto de vista económico, ¿se puede tener una economía consolidada reduciendo impuestos, eliminando otros? Se puede, y justamente escuchaba en la entrevista el comentario de que es importante a la vez que reducir el gasto público, pero más allá de eso, quizás reducir el gasto público, la gente enseguida se preocupa, el tema de los trabajos, el tema de los subsidios, pero es posible reducir tasas impositivas, impuestos que son bastante sensibles para consumo e inversión, y a su vez poder aumentar la recaudación. Es decir, no necesariamente significa del todo bajar el tamaño del Estado, aunque eso es importantísimo que se haga, una vez por todas hay que reducirlo, pero también en el corto plazo se puede lograr mayor recaudación tributaria e ir solventando la carga que tiene el gobierno en cuanto a compromisos. Sobre todo compromisos deuda que han venido incrementando tremendamente en los últimos tiempos, y fruto también de todo este marco regulatorio. Porque aquí también, aterrizando un poco el estudio, es importante hablar de qué ocurre en el sistema financiero. Recién nos estamos, la semana pasada vimos cómo subieron el encaje bancario del 2% al 5%. Eso trae implicación no tanto por el tema en sí del encaje, sino es todo lo que el gobierno ha venido en los últimos tiempos utilizando, mediante bonos del Ministerio de Finanzas, esas reservas que están en el Banco Central, tomándolas como parte de la deuda interna, que es aproximadamente ya 4 mil millones de dólares. Entonces, todo esto va afectando al sistema financiero, que también es un catalizador importante de ahorro e inversión. El sistema financiero se mantiene sólido a pesar de todo este tipo de regulaciones que se han venido dando en los últimos 5 o 6 años, y sobre todo después de la creación del Código Monetario y Financiero. Pero eso sigue afectando a la salud del sector, y va haciendo que en el largo plazo, se vaya poco a poco quizás socavando esa estabilidad, esa estructura que hemos tenido gracias a ya 17 años de dolarización en la economía. Para usted la dolarización hay que fortalecerla, más bien. Hay que fortalecerla y sobre todo hay que ver hasta qué punto el gobierno va a un mecanismo, o el país va a un mecanismo de integración financiera con el resto del mundo. Es decir, que haya mayor cantidad de bancos, que haya mayor cantidad de inversiones en el sistema financiero. Y que además todos aquellos activos que también el gobierno ha prometido vender para financiar parte del gasto público para reducir el déficit, se haga una depuración de estos activos. Y eso también es un caso importante que cita el estudio, que lo encontramos como hallazgo, es por ejemplo el tema del Banco del Pacífico. Se anunció que se lo quería vender del Banco del Pacífico, pero hay todavía creencias que se le dan a los accionistas de aquel banco de acuerdo al corte que hicieron en el año 99. Entonces se habla de 70 millones, otras partes hablan de 20 millones, pero en total no está saneado ese activo. Y ahí también hay que entrar a analizar cómo están los otros activos del Estado. Pero lo que sí es cierto es que no se puede ir a la venta de activos, en este caso, si no se ha cumplido con todas las creencias. Este tema de lo que ustedes están planteando, me refiero al modelo de desarrollo que requiere el Ecuador, ¿lo han dado a conocer, lo van a dar a conocer, esperan discutirlo con los candidatos a la presidencia de la República? Sí, eso va a ser fundamental, hacerles llegar justamente a todos los candidatos, porque es un tema que debe estar sobre el debate. Y repito, más allá de la tienda política, importante que nos den soluciones concretas, y los medios, no tanto objetivos que todo el mundo menciona, y casi son los mismos, los medios concretos para justamente reducir esa carga impositiva, reducir esa carga regulatoria, también abrir la economía al mundo, y también volver a una mayor flexibilidad del mercado laboral. Así que esto significa necesariamente que vamos a regresar a mecanismos que quizás resultaron en su momento malintencionados, demasiado explotados por ciertos grupos económicos, sino más bien que haya mayor posibilidad de empleo para la gente que día a día se suma al mercado laboral, año tras año, y que es imposible con normativas como los salarios mínimos, como la rigidez laboral, que puedan conseguir mejores oportunidades de trabajo. ¿Y se puede trabajar de manera conjunta, público, sector público y sector privado? Aquí lo decía el candidato asambleísta, ¿quién fue empresario? Henry Cronfield. Yo creo que eso también es fundamental, ir consolidando eso. Eso es importantísimo, y sobre todo cambiarnos ya de una vez el chip. Tuvimos un chip durante 10 años, y cuando digo tuvimos es porque ha sido el chip del gobierno, pero obviamente no ha sido el de todos los ecuatorianos, que el único mecanismo de desarrollo es a través del Estado, es a través de un modelo estatal. El sector privado es el único capaz de generar puestos de trabajo de forma sostenida y en el largo plazo. El gobierno lo que hace, o los gobiernos lo que hacen es simplemente dar puestos de trabajo, pero lo pueden financiar extrayendo riqueza del sector privado para ponerla en el sector estatal. Entonces eso ahí puede dar un mecanismo o un neto que más bien resulta en distorsiones en la economía, cuando el sector estatal no puede generar puestos de trabajo como tal, sino que más bien se lucra o obtiene recursos del sector privado. Por eso es importante fortalecerlo, y por eso hace falta mecanismos como los que mencionaba en un principio. Javier, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana, que tenga buen día. Gracias. Gracias a Javier Andrade, subdirector del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, son las 7 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Vamos a ver.